¡Hola, hola chicas y chicos! El día de hoy te traigo un postre, pero qué postre, señoras y señores. Es un postre bien mexicano, se trata nada más y nada menos que del camote en mi helado o camote endulzado o dulce de camote. ¿Tú cómo le llamas? Y mientras me dices cómo le llamas a este delicioso postre, si estás fuera de este canal, ¿qué haces por allá? Vete a este canal donde estoy preparando deliciosas recetas, así de sencillitas como esta, solamente para ti, con muchísimo cariño. ¿Qué te parece si nos vamos a ver los ingredientes? Pues no se diga más y vamos para allá. ¿Y cuáles son los ingredientes? Pues aquí tengo 1,800 kg de camote. El camote es el que sea de tu preferencia. De 2 a 3 conos de piloncillo, este también es a tu gusto. 4 clavitos de olor y 2 anisa estrella. Este ingrediente del anisa estrella es opcional, es al gusto, chicas y chicos. Y por último, medio litro de agua, que son 2 tazas medidoras aproximadamente. Con estos poquitos ingredientes vamos con lo que sigue. Y el ingrediente que se me estaba pasando, la canela. Vamos a necesitar también un tubo de canela, que a ustedes no se los olvide, chicas y chicos. En la caja de información les voy a dejar todos los ingredientes completos, que no se los olvide, un tubo de canela. Y lo que sigue, chicas y chicos, ya con el camote bien limpiecito, que ya lo hayan lavado perfectamente bien, vamos a quitarle las puntas. Si deseas quitarle toda su fielecita, adelante lo puedes hacer, solamente que yo se la voy a dejar. Y en este punto puedes partirlo en rebanadas, delgadas, o en trozos más grandes, o inclusive lo puedes dejar así completo. Yo por mi parte lo voy a partir en 3 piezas. Ahora, cada pieza la voy a partir a la mitad. Listo. La primera. La segunda. Y la tercera. Ya que termine con este paso, chicas y chicas, regreso con ustedes para irnos al siguiente paso. Y ya que lo tengo listo, chicas y chicos, vénganse, vámonos a la estufa. Y una vez en la estufa, vamos a encender a fuego alto. Enseguida voy a colocar la olla con el camote ya troceado. Y enseguida le voy a agregar el medio litro de agua natural. Aquí mismo, le voy a agregar los conos de piloncillo. Así sin trocearlos. Al fin y al cabo van a terminar por deshacerse por completo. A la hora de estarse cocinando junto con el camote. El tubo de canela, que se nos estaba pasando este ingrediente que es bien importante, pero a ustedes no se les va a olvidar, ¿verdad? Voy a agregar también los clavos de olor y el anís estrella. Recuerden que el anís estrella es opcional, chicas y chicos. Lo voy a tapar y ya una vez que empiece a hervir, de fuego alto le voy a bajar a fuego medio bajo. Pasado ese tiempo, regreso. Pasados 5 minutos, puedes escuchar que el agua ya comenzó a hervir y el piloncillo ya empezó a sudar para empezar a deshacerse. En este momento le voy a bajar de fuego alto a fuego medio bajo. Lo vuelvo a tapar. Pasados 5 minutos, vamos a ver cómo va nuestro camote. Si se dan cuenta, vean, poco a poquito ahí va el piloncillo deshaciéndose. Vean, vamos a moverle un poquito. Que por supuesto la canela y el anís ya están abajo haciendo su trabajo. Que es aromatizando este delicioso postre de camote en dulce o en mielado, como le llamas tú. Ya que removimos un poquito, vuelvo a tapar y nos vemos en 10 minutos más. 10 minutitos más tarde, vean cómo va este delicioso postre. Vean, como se darán cuenta, el piloncillo ya se deshizo por completo, así que no es necesario que te estés peleando partiendo ese cono de piloncillo, ya que es tan duro, ¿verdad? Y con la salsita vamos a bañar nuestro camote. Para que lo podamos cubrir todo con este delicioso dulce. Lo vuelvo a tapar. Y vean qué delicia, chicas y chicos. Es momento de hacer la prueba con un palillo. Con un palillo vamos a introducirlo hasta el fondo. Si este entra suavemente, quiere decir que ya está listo. Si tú deseas que tu almíbar te quede más espeso, lo único que tienes que hacer es dejar reducir ese almíbar hasta que quede al espesor de tu agrado. Sin que el camote se llegue a batir. Para mí este almíbar ya está perfecto, así que le voy a apagar, porque hay que recordar que una vez que enfría, el almíbar tiende a espesar. Así que para mí ya está perfecto. ¿Qué sigue, chicas y chicos? Entonces, pues vamos a emplatarlo. Vamos a la mesa de trabajo para presentarlo. Y vean qué delicia, chicas y chicos. Riquísimo, delicioso. Pues vamos a emplatarlo. Y empiezo a tomar las porciones para poder acomodarlo. ¡Tarán! Vean qué delicia, chicas y chicos. Bien apropiado para estas épocas otoñales. Delicioso. No te puedes perder esta receta, eh. Queda riquísimo. Y con ese toque de anís, mucho mejor. Ahora que sigue, vamos a despedirnos. Vamos para allá. Y... ¡Tarán! Vean qué delicia, chicas y chicos. ¿Se les antoja? Está para devorárselo completito, ¿verdad? Pues es lo que voy a hacer para todos ustedes. Haciendo la prueba. Que pues... Me tengo que sacrificar nuevamente, ¿verdad? Pues me voy a sacrificar. Y con cucharita en mano, vamos a probarlo. De verdad, vean. Queda riquísimo. Esa miel, deliciosa. Va para adentro porque no aguanto más. Y me lo voy a devorar. A su salud. No, queda riquísimo. Delicioso. Y pues... No aguanto más. Y me voy a dar otra probadita. Porque de verdad, queda riquísimo. Va para adentro nuevamente. Mmm. Chicas y chicos, no saben de lo que se van a perder si no preparan esta delicia de postre. Y más ahora que es temporada. No saben el pecado que van a cometer si no lo preparan, eh. Ya saben que como siempre, abajo en la caja de información les dejo todos los ingredientes que además son bien poquitos para que lo puedas preparar. No es nada complicado y sin embargo te queda un postre de dioses, eh. Claro que queda un postre de dioses porque quedan riquísimos y con tan poquitos ingredientes. Ya saben también, chicas y chicos, que suscribirse a este canal no les cuesta un solo pesito que es completamente gratis. Y si tú que estás viendo esta receta y te gusta esta clase de contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Si no estás suscrito, toca esa campanita, dale me gusta y esa vista completita, completita. Chicas y chicos, yo me despido de todos ustedes. Nos vemos para la próxima con una nueva receta. Bye.